Más que sobrevivir en tiempo de crisis. Y estamos viviendo una crisis, como sabemos, ¿verdad? Muy fuerte, muy difícil a veces. Y entonces la idea es dar herramientas para ayudar. Ahora, vamos a empezar definiendo qué es una crisis. ¿Qué es una crisis? Es un evento emocionalmente significativo o un cambio radical de estado en la vida de una persona. También se puede definir como un momento o una situación inestable o crucial en la que se avecina un cambio decisivo. Como notamos, una palabra que está muy cerca de una crisis es que se da un cambio. Y a veces las crisis pueden ser de pronto, a veces las crisis las podemos ver venir. Vamos a hablar de eso también. Esta es la definición en el diccionario Merriam-Webster. Ahora, me gustó mucho esto que dice Kendra Cherry. Ella dice, Dice esta frase. Bueno, ¿de qué tiene que ver mucho cómo nosotros reaccionamos? Cómo nosotros percibimos el evento, lo que sucedió. Porque, fijémonos bien, dices, es la reacción, reacción de una persona a un evento. ¿Cómo reacciona? Porque podemos tener dos personas enfrentando el mismo tipo de evento, el mismo evento, y podemos tener dos reacciones diferentes. Entonces, eso es algo de que nosotros queremos definitivamente darnos cuenta porque la percepción juega un papel importantísimo en cómo la persona va a reaccionar a la crisis. Tenemos diferentes tipos de crisis. Diferentes tipos de crisis. Está la muerte de un ser querido. Generalmente, cuando diríamos crisis, puede ser cuando es una muerte trágica. Cuando es una muerte trágica. También puede ser, y esto es interesante, porque de pronto uno ha tenido a una persona con una enfermedad terminal que ya sabe de que el fin se acerca, ya sabe que la persona va a fallecer. O si la persona es anciana, sin embargo, cuando llega el momento de la muerte en sí, de esa persona, puede el familiar, el ser amado, entrar en crisis. Porque es cuando es ese cambio que de pronto uno lo realiza y le cae encima. Importante para prestar atención. También está el tema de las pérdidas financieras. Las pérdidas financieras se pueden recordar del 2008, que hubieron tantas pérdidas financieras. Y esto también puede ser cuando alguien no ha invertido bien en un negocio y de pronto el proyecto no le trabajó y se le va al piso. También ese es otro tipo de pérdidas financieras. También la persona, sobre todo si no se ha preparado, en caso que existan pérdidas financieras, si no se ha preparado debidamente, obviamente que la persona puede entrar en una crisis. Cambios de estilo de vida. Y bueno, nos podemos identificar con lo que estamos viviendo ahora. Y vamos a hablar un poco más, ¿verdad? Porque vamos como que a concentrarnos, enfocarnos en esta presentación en lo del COVID-19. Porque sabemos que es una crisis mundial. Lo sabemos porque está afectando en tantos ámbitos. Se está afectando, ¿no? Es como un efecto dominó lo que está sucediendo con el COVID-19. Por eso es que le vamos a prestar tanta atención. Por ejemplo, si vemos el cambio de estilo de vida, está obviamente el uso de las máscaras, la distancia social. O sea, todas esas cosas que son parte de lo que vivimos ahora, vamos a hablar un poquito más adelante sobre eso. Luego, otra crisis se puede dar cuando existe una interrupción familiar. ¿Qué quiero decir con eso? Que, digamos, lo que es el flujo de la familia, el ámbito de la familia, se ve interrumpido. Hay un cambio brusco porque, digamos, se dio un divorcio. Porque con un divorcio, aunque la persona haya querido divorciarse y todo eso, es un cambio. Puede entrar en crisis. Los niños pueden entrar en crisis. Así que es importante también prestar atención para poder prepararnos ante eso. Cuando ha habido un suicidio, ya sea un suicidio, pues, digamos, la persona sufría adicción y se suicidó. O no necesariamente de que haya sido, de que sufría adicción. Se decidió quitar la vida y se da el suicidio. Eso es también una causa de crisis. Y en ese tema, y yo voy, en esta serie no lo vamos a tocar. Pero quiero tocarlo probablemente en los Facebook Lives que doy, los domingos a las 6 de la tarde, el tema del suicidio. Porque el suicidio es un tema muy, muy prevalente, tristemente. Y cuando hay crisis, la gente para tratar de, o sea, poner fin, ¿no? O sea, poner fin al sufrimiento y a la crisis en sí, entonces decide quitarse la vida. Ese es un tema muy importante. Luego, también se puede dar crisis en la familia cuando hay adicción. Cuando un hijo tiene adicción. Cuando un esposo tiene adicción. Una madre. Eso puede ser también causa para crisis. Pérdida de salud cuando de pronto entramos en un espacio en el que, o una enfermedad terminal. O no necesariamente una enfermedad terminal. Puede ser una condición de que uno entonces empieza a sufrir. Puede ser, digamos, con un advenimiento de dos años, ahí nos poniendo mayor. Se puede dar también, obviamente, cambios de salud. Y entonces eso puede repercutir mucho el estilo de vida de la persona. Y la persona puede, sobre todo al inicio, cuando ha sido diagnosticada con una enfermedad, con una condición, puede entrar en crisis. Luego hablamos de los comunes. Digamos que hubo un fuego o que hubo un desastre natural, tal como un terremoto, como un huracán. También el que uno, cuando, bueno, el movimiento es una mudanza, mudanza repentina. Cuando uno tiene que irse de un lugar a otro, de pronto, puede ser crisis también. Y, obviamente, lo que estamos hablando, el tema de la pandemia como crisis. También tenemos diferentes tipos de crisis. Está la crisis que se da por una situación. Por una situación. Y estas son situaciones inesperadas que surgen y nos hacen reaccionar ante ellas. Un ejemplo sería un desastre natural o un accidente automovilístico. Son cosas que pasan, son situaciones. La muerte de un ser amado también puede ser una situación. La pérdida financiera, que es algo de situación. O sea, son situaciones. En el tema de crisis existenciales. Y esto es un tema, diría, y bueno, lo digo ahí también, que puede ser muy espiritual. El tema de las crisis existenciales. ¿Por qué con eso nos encontramos en conflicto? Puede haber un conflicto con lo que nos da un propósito. Con lo que tenemos un significado. Entonces, esto nos puede perturbar el espíritu. Y entonces entramos también en una crisis espiritual. Digamos, es algo que es muy común, que es el crisis de la mediana edad. ¿Verdad? Como decimos en inglés, midlife crisis. A veces, ¿verdad? Uno dice, bueno, puede llegar uno, digamos, a la edad mediana. Uno ya entra en los 50, en los 60. A veces hay gente que le da más temprano, a los 40. Y de pronto se encuentra a dónde está. ¿Qué ha logrado en su vida? Tal vez no está con una pareja que se siente totalmente satisfecha. Tal vez no está haciendo lo que desea. Entonces, ¿qué pasa? Puede entrar en una crisis. Yo he trabajado con personas, ¿verdad? Clientes que han tenido este tipo de crisis. Y yo les digo, ¿y qué tal si en vez de verlo como una crisis existencial, lo ven como una bendición existencial? Entonces me han dicho, ¿pero qué es eso? ¿Cómo lo voy a ver como una bendición si estoy en crisis con esto? ¿Estoy pasando por todo esto? Bueno, lo que pasa es que si no te hubieras dado cuenta, si no te hubiera perturbado, si no te hubiera realmente movido el piso, no estarías tomando acción. Por lo tanto, puede ser una bendición. Recordemos siempre, ¿verdad? El tema de la percepción. Y otro también, otro tema que es muy existencial, y podemos entrar no solo hasta el existencialismo, cuando hablamos de la muerte. Cuando hablamos de la muerte, o se nos muere un ser querido cercano a nosotros, y de pronto a lo mejor ni habíamos pensado antes en la muerte. Ni habíamos pensado antes, digamos, cuando nos vaya a tocar a nosotros. Sin embargo, cuando eso sucede, nos damos cuenta que somos mortales, que no vamos a vivir para siempre. Y eso a veces le puede causar una crisis a las personas. Ese es otro tema también que es sumamente espiritual, y es un tema de por sí, para tratarlo por separado, ¿no? Recordemos también algo, de que la muerte es una palabra, de que es como que casi mala palabra. Ahora, la gente es como un tabú, no hablamos de la muerte, y por eso a veces, cuando nos damos cuenta que sí, que sucede cerquita, y esto que ha pasado también con la pandemia, nos trae eso a nuestra conciencia, entonces la gente puede entrar en crisis. El país puede entrar en crisis, porque estamos lidiando con esto desgraciadamente tanto, ¿no? Ahora, ¿de dónde viene la palabra crisis? La palabra crisis se origina de la palabra griega crisis, que significa decisión. Así que prestemos atención. Crisis, en griego, quiere decir decisión, elección, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros nos preparamos para una crisis? Y eso pasa. Cuando nosotros nos preparamos para una crisis, digamos cuando vemos un huracán. Viene un huracán, entonces nos podemos preparar. Terremoto, bueno, la verdad que un terremoto no nos podemos preparar antes, pero nos preparamos después realmente, el terremoto no lo aplicamos aquí, sino un huracán que desde antes uno puede prepararse. Un divorcio también es algo que toma su tiempo para llevarse a cabo, ¿verdad? Puede haber una separación antes, pero ya cuando se da, se finaliza el divorcio, uno también puede prepararse para cuando eso suceda, si después se va a mudar, obviamente, los niños, como se les va a decir a los niños, el cambio de escuela tal vez, todo eso uno puede prepararse. Cuando hablamos de crisis, también estamos hablando sobre cómo la manejamos, cómo nosotros manejamos una crisis. Organizaciones, corporaciones, hay estrategias, hay logística, hay planeamiento para manejar crisis cuando éstas pasen, cuando éstas vengan. Las escuelas, de igual manera, tienen, saben, otras cosas de que les voy también a agregar acá, cuando dije las escuelas, es cuando hay los tiroteos, ¿no? Cuando han habido asesinatos y tiroteos en escuelas, en las discotecas, que también esas son crisis. Entonces, a raíz de eso, en las escuelas se han hecho hasta prácticas de cómo actuar, si acaso hay un tipo de, digamos, alguien que entre, pues, y dispare. Otro tema también de crisis es un terrorismo. Terrorismo también entra bajo la sombría en sí, que diríamos, ¿no? De crisis. Nos podemos recordar de las torres, 9-11, cómo nos afectó y cómo entonces se ha manejado, se ha implementado tipos de manejo en caso de... Y entonces yo les pregunto a ustedes, ¿y qué pasa con nuestra vida? ¿Qué pasa con nuestra vida? ¿Acaso nosotros nos preparamos para una crisis? ¿Acaso nosotros sabemos cómo manejarlos? ¿Y qué pasa entonces con una pandemia como la que estamos viviendo en estos momentos? Ahora, les quiero enseñar, ¿verdad? La palabra crisis, digamos, y estos son unos símbolos, como los podemos ver chinos, están compuestas de dos símbolos. Uno es amenaza o peligro, también la llamamos, amenaza o peligro, danger en inglés, y está oportunidad, el otro símbolo. O sea, la crisis, perdón, ajá, no, me voy a ir previo, previo, ok, previo de nuevo, espérense que me quiero ir para atrás, previo de nuevo, ok. La crisis tiene los dos símbolos. Ahora, ¿cuál escoges? ¿Va a ser la crisis para ti? ¿Va a ser una amenaza? ¿Va a ser un peligro? ¿O va a ser una oportunidad? De ti depende. Miremos lo que decía Jim Rohn. Jim Rohn fue un conferencista muy, muy famoso. Él murió hace unos pocos años atrás. A mí me encantaba él. Y él hablaba mucho porque era muy motivante, muy motivante. Y él hablaba mucho lo que significa y lo que influye nuestra actitud ante las cosas que nos pasan. Y miren lo que dice. La actitud determina la elección. De acuerdo a nuestra actitud, nosotros vamos a elegir. Y de acuerdo a lo que elegimos, la elección determina los resultados. Así de que si vamos nosotros a aplicar esto al símbolo chino que vimos ahora mismo, de que ya sea es peligro o es oportunidad, va a depender mucho de nuestra elección. Cómo tomamos la crisis. ¿Qué significa sobrevivir para ti? Y como nosotros vimos, ¿verdad? Que el nombre de esta presentación se llama Más que sobrevivir en tiempos de crisis. ¿Y qué me hizo a mí escoger, hablando de elección, escoger esta palabra? Sobrevivir. Porque lo que sucede es que a veces, cuando uno le pregunta a alguien, ¿cómo estás? Mucha gente te dice, sobreviviendo. Bueno, yo no sé si ustedes lo dicen, algunos de ustedes, pero sobreviviendo. Entonces, ¿qué significa sobrevivir? Y me gustaría, porque nosotros tenemos los primeros 45 minutos, yo estoy llevando el mensaje. Y luego, después de los 45 minutos, los últimos 15 minutos, vamos entonces a compartir. Es el momento de hacer preguntas, es el momento de compartir, es el momento también hasta de decir qué es lo que te está ayudando, porque así también podemos ayudar a otros. Entonces, esto es algo que yo quiero que ustedes piensen y lo hablemos y lo compartamos después de la presentación mía. ¿Es sobrevivir lo mismo que vivir? ¿Significa lo mismo o no? Entonces, vámonos a la pandemia. El COVID-19. El COVID-19 es un ejemplo de una crisis. Entonces, nosotros nos podemos preguntar, ¿cómo ha cambiado nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado nuestra vida? Y eso es algo de que te podés preguntar a nivel personal. Porque lo sabemos, digamos, como nación, ¿verdad? Como país, en Estados Unidos, lo podemos ver globalmente. Ahora, ¿cómo ha cambiado? Porque ya sabemos que para salir a la calle tenemos que guardar la distancia de seis pies, ¿verdad? Porque es una distancia física. Se dice mucho distancia social. Pero es distancia física realmente. Tenemos que usar las máscaras, ¿verdad? Para protegernos, nos protegemos y protegemos a otros. Mucha gente no solo anda con guantes. El otro día vino un cliente a verme al centro y se apareció con guantes. O sea, la gente está precavida, ¿verdad? Se está cuidando. Entonces, ¿cómo ha cambiado tu vida? ¿Qué te gustaba hacer antes de que pasara esto del COVID-19? ¿Cuáles eran tus distracciones? ¿Qué hacías? Digamos, en mi caso yo les puedo decir algo que me hace falta y les digo que me encanta. Ir al cine. Es imposible. Porque, pues, es más, están cerrados. Entonces, hay gente de que le gustaba salir a cenar con un grupo grande de amigos cada viernes, ponele. Bueno, aunque hay restaurantes que están abiertos y todo, sin embargo, no todo el mundo se siente confortable en ir a comer fuera. Entonces, ese ritual que a lo mejor tenías con tus amistades, bueno, ya no se puede. Otra cosa que ha pasado, y que tengo clientes con esto también, de que no pueden ver, sobre todo si son, ¿verdad? O sea, que serían los padres de los niños, no quieren llevarle a los niños porque también quieren proteger a sus padres que son ancianos. Pero entonces a los ancianos les hace falta a los niños. Y entonces los niños se quejan que nos están viendo los abuelitos. Entonces, ese es un cambio definitivamente a nivel familiar. ¿Y qué estamos haciendo al respecto? O sea, ¿nos estamos adaptando a este cambio o lo estamos resistiendo? ¿Creen ustedes que cuando nosotros resistimos, un cambio nos ayuda? Eso es para nosotros realmente pensar. ¿Acaso nos ayuda o no? Porque, digamos, el tema de los abuelitos que no pueden ver a sus nietos. Ok, ¿qué tal entonces? ¿Cómo pueden adaptarse a ese cambio? Bueno, miren lo que estamos haciendo ahora nosotros. Estamos teniendo una reunión en Zoom. Zoom existe hace un montón de tiempo. Nunca se ha utilizado tanto como lo estamos utilizando obviamente ahora, porque nos estamos comunicando remotamente. Ahora, ¿qué tal cómo lo pueden hacer las familias? ¿Cómo pueden adaptarse a esta falta de unión física, verdad? De estarse viendo. ¿Cómo lo pueden adaptarse? ¿Cómo se pueden adaptar? Bueno, pueden hacer las reuniones por Zoom. Y yo conozco mucha gente que lo está haciendo. Mucha gente, con tus amistades, te puedes reunir cada lunes o cada dos semanas. Yo lo hago pues con mis amigas. Nos reunimos por Zoom. Entonces, te tomas tu cafecito, te tomas tu copita de vino, lo que querrás, comes algo, estás compartiendo por Zoom. O sea, uno puede ser creativo con la familia, se ven con los nietos por Zoom. Entonces, uno puede hasta encontrar actividades que no hacías antes. Y eso lo vamos a hablar un poquito después. Es, tiene que ver cómo nosotros nos adaptamos. Y adaptación tiene que ver mucho con la palabra aceptación. Aceptación. Me gusta siempre, cuando yo hablo de aceptación, y ustedes los que conocen mis 11 principios de transformación, el primer principio es precisamente aceptación. En este caso de los principios es de pérdida, ¿no? Acepta tu pérdida. En este caso de aceptación. Y me gusta mencionar la oración de la serenidad, que es, Señor, dame la aceptación, dame la serenidad, perdón, dame la serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar. Coraje para cambiar lo que sí puedo. Y sabiduría para conocer la diferencia entre ambas. Entonces, depende de nosotros cómo lo vamos a poder llevar mejor. Gracias. Gracias. Gracias.